Es mi herida de guerra. Y tu cicatriz, Henry. Henry, muchas gracias, detective, por encontrar a mi compañero de cáncer panriánico. Entre todas las personas que puedes engañar, escogiste a John Pryor. ¿Y qué es? ¿Qué es? Evitamente mala suerte. Por favor. Dios mío, por favor. Por favor, Dios, no me mates. Es lo último por lo que tendrías que preocuparte. Ahora... veremos un juego. No, 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 no. ¡No! No! No, 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 no! Gracias por ver el video.